¿Cómo transcurre esta jornada electoral? 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 Las autoridades dan un parte de tranquilidad. Al momento tenemos más de 1.250 hombres y mujeres desplegados en la costa del departamento del Valle y en total 4.100 en toda la costa del Pacífico, desde el norte del Chocó hasta el sur de Nariño. A petición de la comunidad se trasladaron dos mesas que habían en el Bajo Calima a un colegio de la ciudad. Los 543 personas habilitadas para votar en estos dos puestos de votación van a tener las garantías necesarias. Ese traslado se dio a la institución educativa Termarit. Que independientemente de los resultados, pues acatemos las instrucciones que se dé de parte de la registraduría, que es el ente encargado hoy de hacer estos escrutinios como siempre con todos los órganos de control. Pese a que en algunos bancos y comercios de la ciudad protegieron sus fachadas ante posibles desmanes, el alcalde dio un parte de tranquilidad. Y si el comercio, los bancos creen que pueden crear condiciones que les evite de punto de algún impase, pues bien que la tomen y la fuerza pública, las autoridades también estamos muy prestos de poder ayudar a evitar que pase algo. Pero yo creo que lo más importante acá es el comportamiento del pueblo de Buenaventura. A esta hora es realmente poca las personas que se ven en los puestos de votación sufragando. Cabe recordar que tan solo el 40% de las 231.042 personas hicieron uso del sufragio en las elecciones de primera vuelta. Se espera que este porcentaje aumente en esta oportunidad. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco Digital. Gracias Alberto Lurduy. Ahora veamos qué está pasando en la Ciudad Señora. Allí se encuentra nuestro corresponsal y periodista Armando Girón desde la Ciudad Señora. Así es, muy buenos días. Transcurridas las primeras horas de esta jornada electoral de hoy, segunda vuelta presidencial, en Buga, la jornada transcurre con normalidad. Hay que indicar que solo en la zona alta se presentó el traslado de una mesa de votación por situación invernal. En la ciudad hay un potencial votante de 107.304 personas, de los cuales 56.774 son mujeres y 50.260 son hombres. La ciudad ha sido distribuida en 56 zonas. 16 de esos puestos están ubicados en veredas y corregimientos de la zona plana y montañosa. Igualmente hay un puesto en la cárcel distrital de la ciudad de Buga. La registraduría ha indicado que la jornada se cumple con normalidad y vamos a hablar con algunas de las personas que ya han sufragado hasta este momento. Señor, muy buenos días. ¿Cómo fue el momento para votar? Muy buen día. Muy fácil, muy fácil el absceso y muy rápido la votación. De verdad que hay una organización que permite que el proceso fluya normalmente. Seguramente no va a haber mayor congestión a las 4 de la tarde. Seguramente, seguramente no va a haber problema en el conteo de los votos y muy rápido tendremos los resultados de esta contienda. Muchas gracias. A ustedes, muy amable. Bueno, es lo que está pasando en la ciudad de Buga, en el centro del Valle del Cauca. En el municipio de Trujillo también se presentaron algunos inconvenientes por la ola invernal. Sin embargo, pues las autoridades y la registraduría han garantizado el ejercicio del voto a los sufragantes. Información desde Buga, en el centro del Valle. Yo soy Armando Girón, para Noti 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Armando, muchas gracias. Y desde otro punto de Guadalajara de Buga se encuentra nuestra compañera María José Lozano con más detalles de cómo transcurre la jornada electoral de los bugueños. En ese punto, María José, adelante. Así es, Edgar, yo me encuentro a esta hora en el centro del municipio de Buga, en el Colegio José María Villegas, uno de los puestos de votación habilitados en la ciudad para que los bugueños se acerquen a las 24 mesas disponibles para elegir el próximo presidente de la República 2022-2026. Hasta el momento, más de 1.200 personas han sufragado en este punto, donde están habilitadas para votar 9.227 personas. Es importante recordarles y hacerles un llamado a los colombianos para que salgan a votar y ejercen su participación ciudadana. Las urnas estarán habilitadas hasta las 4 de la tarde. Informó María José Lozano desde Buga, para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Otra de las periodistas que se une a esta información en redes sociales es Valentina Polanía, quien se encuentra en el barrio Caner, al sur de la capital del Valle, en el Colegio Confandi. Adelante, Valentina. Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo desde uno de los puestos de votación ubicados al sur de Cali, y específicamente en el Colegio Confandi del barrio Ciudadela Confandi, donde a esta hora los ciudadanos cumplen con su derecho al voto y a la democracia. Aquí en este puesto hay un total de 46 mesas de votación para atender a más de 17.000 personas que están habilitadas para votar. Hay que decir que se ha visto un constante flujo de personas que están participando de esta segunda vuelta de elecciones presidenciales y sin ningún inconveniente. Además, muy importante resaltar la seguridad por parte de las autoridades, quienes han estado presentes. Por el momento, esta es la información en este cubrimiento especial para el noticiero Noticinco. Esperen más información al finalizar la jornada electoral. Hay pronunciamiento desde la policía porque importantes capturas se dieron el día de hoy en dos puntos importantes y uno de ellos fue en Santiago de Cali, Edgar. Le damos entonces paso al director general de la policía con este importante anuncio que hoy se ha dado a conocer desde la institución. En Cali, la captura de una persona conocida como Simón, responsable pseudo-ideológico del ELN en esa parte del país. 40 años de trayectoria delincuencial en el ELN, había sido cabecilla de varios frentes, persona de confianza de la Dirección Nacional del COSE, responsable de la orientación pseudo-política de esa organización para cometer delitos en el sud-occidente. Está siendo puesta a disposición, en este momento, con la Fiscalía General de la Nación ante jueces de la República. Y recuerden, después de las 4 de la tarde estaremos analizando los resultados en Telepacífico a las 3 comienzas de transmisión especial y decirles a todos que gracias, como decía Sonia, por estar siempre conectados a través de la información objetiva y clara a través de las redes de Noticinco. Noticinco, elecciones 2022. Buenas tardes. Noticinco, elecciones 2022.